Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, como sabemos, este llamativo karting ahora está inspirado en el Volkswagen Beetle bueno, esta unidad se ha construido utilizando piezas del famoso escarabajo o kaffer o bocho como le dicen en México o Beetle, bueno, como quieran decirle a este famoso automóvil y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, una opción muy interesante para pasar una mañana entretenida, subirse a un kart y darle rienda suelta por algún trazado local o incluso por el jardín de una casa con un amplio patio exterior bueno, su precio es muy asequible y no ocupa mucho espacio en el garage además de que se puede transportar con mucha facilidad y bueno, aunque su diseño es muy sencillo y nos llama especialmente la atención, salvo que la compañía Aldecas Studios haga su acta de presencia bueno, se están refiriendo a una compañía mexicana que está especializada en la restauración de máquinas clásicas especialmente del Volkswagen Beetle bueno, recordemos que en México le dicen bocho al Volkswagen Beetle y bueno, no se puede negar que este emblemático y famoso modelo automotriz alemán es una de las debilidades ya que han presentado un kart muy especial que han inspirado en la primera generación del popular escarabajo o bocho o cáfer o vidl o como quieran decirle y bueno, como se puede ver en las imágenes que están acompañando esta información del cual estoy hablando se trata de una unidad que añade un toque de la vieja escuela que promete ser muy cómodo a la vez que divertido bueno, sus creadores optaron por utilizar una de las aletas delanteras del famoso Beetle para darle a la carrocería, para dar forma a la carrocería del kart y bueno, a la que también le dieron un piloto delantero y un trasero propio un trasero de este propio vehículo alemán bueno, también aparece un manillar metálico con unos puños que han sido tapizados con cuero de color marrón material que además está presente en el asiento y en la tapa del depósito combustible también está ubicado y está ubicado bajo la ya mencionada aleta bueno, este sencillo manillar cuenta con espejos retrovisores en los dos costados para que nadie al alrededor del conductor lo sorprende para que haya menos problema a la hora de homologarlo para la ciudad bueno, el chasis del Vukard Wazowski nombre que recibe este mismo karting está pintado con un color rojo brillante de forma que contrasta con la pintura del verde oliva de aspecto vintage de la carrocería lamentablemente lo que se tiene en imágenes todavía una idea por lo que la ya mencionada compañía Aldecas Studios aún no produjo ninguna unidad para el mundo real el diseño fue creado a través de computador aunque no sorprende a nadie que el producto definitivamente termine luciendo tal como es y bueno, ya hay que estar atentos a los futuros movimientos de esta misma empresa mexicana porque tampoco han anunciado las especificaciones de este pequeño vehículo ni su valor final de compra cualquier persona interesada en este producto se podrá contactar con la empresa mexicana para ponerse al tanto del progreso y tal vez llevarse un descuento por reserva anticipada y con esto me despido adiós, camifuera, chao